ideas al aire creatividad en acción hola qué tal bienvenidos a este su podcast ideas al aire soy Thomas Lash y el día de hoy tengo como invitado a José Luis Martín mejor conocido como huicho en esta ocasión estaremos hablando del presente y futuro de este gran creativo de los medios audiovisuales acompáñenme en esta amena plática en la que conoceremos más sobre el cinema errático muy bien ahora sí ya estoy grabando ya tengo aquí nivelito y pues muy bien estoy de nuevo con José Luis Martín cómo estás hola hola muy bien muy bien acá andamos de nuevo padrísimo ahorita en esta ocasión para hablar de presente y futuro tal vez de lo que estás haciendo estás en unos proyectos muy padres nos platiques un poquito en qué de qué tratan estos proyectos y hacia dónde van sale Thomas gracias mira a ver el podcast pasado hablamos sobre todo de la experiencia que es antropotrip entonces para sintetizar retomar de nuevo esa idea pues un proyecto de cine en directo lo vemos como un documental expandido una vez que este documental pues se conforma a partir de mezcla y proyección de visuales en directo en vivo como lo hace un video y pues lo acompaña la musicalización también directo originalmente con un cuarteto de post rock pero actualmente con mezcla o ejecución de música electrónica así en vivo en este caso no sería la banda tocando en vivo sino en las dos grabados y si sería en vivo en las últimas versiones es música electrónica mezclada o sea que ya es preproducida y se produce en directo la mezcla con ciertos momentos o interludios en los que solemos invitar a algún diseñador sonoro o productor de música electrónica y tiene sus momentos para experimentar un poquito ok entonces es un tanto preproducido y mezclado en vivo un híbrido un híbrido entre en vivo y no y producido exactamente y los visuales pues siempre son son en directo entonces también la narrativa de este documental pues es bastante libre la forma narrativa porque es no narrativa en términos tradicionales no hay un primer acto un desarrollo del tema una conclusión y demás no sino que nos remitimos al cine estructural al cine experimental estructural que suele llamársele así este cine de found footage que trabaja con metraje encontrado y en este caso pues nosotros nuestro metraje trabajamos con nuestro propio metraje digamos en un casi un 80 85 por ciento por poner algún número alguna relación y el resto es material pues prestado apropiado no trabajamos con los materiales también del archivo prelinger que está por ahí en línea y que te permite tener acceso a películas domésticas o promocionales o institucionales del siglo pasado sobre todo norteamericanas y bueno tomamos algunas cositas de por ahí de documentales de algunos amigos y dos o tres escenas que nos robamos por ahí de alguna película que nos gusta mucho pero robando como artista sí claro nos apropiamos y bueno eso es antropotrip no el proyecto nos interesa hablar pues explorar indagar en estas formas más libres en términos estéticos de 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 audiovisual en vivo y nos interesa también indagar en el contexto sociocultural en que nos vamos desenvolviendo esto empieza en la ciudad de tijuana y con mi desplazamiento mi migración pues a la ciudad de méxico pues se va complementando ¿no? se va complementando el registro vaya salimos a la calle grabamos lo que pasa en la calle lo que vemos en la calle y últimamente como nos interesan cuatro líneas temáticas que es la ciudad laboral la ciudad mediática la ciudad lúdica y la ciudad autobiográfica pues y sobre esas líneas vamos explorando en el espacio público y también en el espacio privado pues vamos indagando precisamente la vida cotidiana de los otros de las otras edades y en nosotros mismos y en esa cuestión de andar observando lo que pasa con las otras edades pues nos ha llamado mucho la atención a mí personalmente y a nosotros los que conforman esta tropa audiovisual que es antropotrip nos llama la atención la efervescencia política pues desde las miradas y los discursos disidentes por eso es que es muy común que andemos en las calles documentando manifestaciones y creemos que es un signo de los tiempos pues que que hay por ahí una como siempre como 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 sea siempre se da en la contienda de lo político pues es una serie de desestabilización de 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 ciertos cuestiones en la vida social y creemos que esta serie de marchas manifestaciones y demás son son un signo de nuestros tiempos entonces pues ahí no queriendo la cosa venimos grabando esto haciendo este tipo de registros y entonces tenemos desde los registros en tijuana del occupy que se deriva al occupy tijuana a la época del no más sangre después a las manifestaciones de la de la gente en desacuerdo con los resultados de las elecciones del 2012 y ahí es donde hago la conexión me toca grabar tanto eso en tijuana nos toca como en la ciudad de méxico entonces hay cierta continuidad y a lo largo de estos años pues esos registros etnográficos nos van diciendo cosas de lo que pasa y eso es para mí lo interesante de este tipo de proyecto que combina registro tipo cine directo en las calles sin planificar nada con unas pequeñas puestas en escena con pues la resignificación de estos materiales a la hora de remezclarlos en vivo y como separas o como de alguna forma independizas la parte de documentar y la parte de participar porque bien o mal si vas a una manifestación estás participando bien o mal estás ahí pero participas como alguien que se está manifestando o participas como alguien que está documentando o es un híbrido entre esos dos participo desde las dos de las dos maneras porque será un punto de vista de lo que sucede al interior de un movimiento podría ser sí lo que pasa es que no hay en estos registros no hay intención de objetividad no hay tal intención entonces lo hacemos también primero como un ejercicio de periodismo ciudadano y en el que pues bueno yo tomo una posición pues mi mirada está tiene una construcción está desde tu punto de vista desde una posición muy clara que es bueno a mí me parece importante que la gente salga y se manifieste pues cuando necesita hacerlo y pues yo regularmente en las marchas en las que estoy coincido con algunos puntos por lo menos de lo que la gente está expresando de alguna manera coincido si no yo creo que no me tomaría el riesgo de salir a documentar solamente por documentar este porque sí pues es suele ser riesgoso sí pero entonces sí es observar pero desde un punto de vista muy específico porque al final de cuentas lo que se construye es el propio discurso o el propio punto de vista como documentalista entonces la subjetividad no escapa a eso ¿y hay neutralidad en este caso o no tampoco se trata de ser neutral porque subjetivos y neutral pueden ser un poco diferentes hay neutralidad en un primer momento sí porque los primeros registros que se hacen de estas manifestaciones pues se suben se suben el mismo día o la misma noche pues después de las manifestaciones a manera de de cine directo hay un canal hay un canal de noticias europeo que se llama no comment y hacen ese tipo de periodismo basado en el lenguaje del cine directo solamente ir documentar y publicar y publicar entonces es el primer ejercicio ya en un segundo momento pues ya se prepara se preproducen los contenidos que se van a mezclar y también se espera a ver qué contenidos tienen más relevancia dependiendo de la respuesta del público o no lo validan ustedes así ahí en el segundo momento ya cuando nos presentamos como antropotrip la lógica va más desde el montaje poético si ya son es una relación entre los materiales audiovisuales más alegórica pues más de de qué quiero evocar qué me dice a mí qué quiero representar pero siempre al final de cuentas se intenta un discurso pues sí crítico si de las circunstancias que vivimos actualmente en este país en este mundo en esa ciudad en este recorrido por llamarlo de alguna forma en este recorrido de la experiencia humana que es el antropotrip tiene que ver con eso el concepto también y bueno y de nuestras propias subjetividades pues al final de cuentas y todo esto lo venimos pensando ahora desde desde un término un concepto de eso quisiera hablar sobre todo en esta ocasión que es el el cinema errático entonces hemos estado pensando siempre nos gusta estar pensando en relación a lo que hacemos o desde dónde lo hacemos la cuestión de la autorreflexividad nos parece bien importante como comunicólogos y también como lo que hemos desarrollado como investigadores en ciernes pues investigadores de lo social desde la comunicología entonces pues venimos pensando en este rollo de lo errático y lo errático o la errática es un término que tomamos prestado de un filósofo muy amigo tijuanense tijuanerísimo el güey que es Heriberto Yepes amado por muchos odiado tal vez por más polémico por no decir polémico pero la polémica siempre es buena para dividir y para que tomes partido de un lado o del otro sí y aunque no estoy de acuerdo en todo lo que mi buen amigo plantea siempre me parece muy interesante la noción de errática y voy a leer poquito ok porque acabamos de publicar bueno de entrar a un texto que se va a publicar y acá planteamos que pues eso voy a leer que hemos ligado el concepto de errática nuestro trabajo al concepto de errática entendida como cito la defragmentación de saberes desintegrados por procesos políticos en los que se reinventan saberes vestigiales saberes cerrabundos a manera de crítica creativa o creación crítica como alternativa a saberes hegemónicos sistemáticos cierro cita y estas son palabras de Yepes ya de hace algunos años del 2007 y bueno me parece interesante primero porque Yepes es un colaborador tiene algunos algunas frases que utilizamos incluso algunas narraciones que utilizamos en Antropotrip son registros de la voz de Yepes literalmente de la voz de Yepes y nos parece interesante eso como una de las voces ahí que plantean algunos argumentos que tienden a desestabilizar ciertas ideas de lo frontorizo de las culturas híbridas por ejemplo siempre ponen duda ponen cuestionamientos interesantes acerca de todas estas cuestiones de lo cultural lo sociocultural en la frontera y es así que retomamos la voz de Yepes en algunos momentos y lo errático pues es eso como realizadores como grupo que somos nos interesa desestabilizar las nociones normalizadas históricamente ya estabilizadas pues de de lo cinematográfico entonces hay una hay una conexión ahí ¿Podemos irle salir de las normas? sí salirse ¿cuáles son las normas de las convenciones? pues las convenciones de lo que es el cine pues y sacudir un poquito de eso pues de lo que suele entenderse por el cine por lo cinematográfico simplemente es apelar y retomar la herencia de las cinematografías experimentales y del videoarte y de la cultura videojockey entonces no estamos haciendo nada nuevo simplemente reinterpretando o reacomodando ciertos elementos exactamente que es esa línea histórica pues de de lo que no se ha convertido en convención hegemónica ¿no? porque tiene sus propias convenciones bueno entonces eh adoptamos esta noción de cinema errático como esta categoría que nos permite nombrar el cine que venimos haciendo y lo este cine que hemos venido haciendo o esta forma de audiovisual que es una especie de documental expandido pues lo hemos realizado a partir de cuatro criterios y lo ponemos así por escrito primero sería la no sujeción a los formatos de exhibición a las estructuras narrativas a estas convenciones del dispositivo cinematográfico audiovisual tradicional entonces aquí conectamos con la idea de del cine expandido que plantea ya desde hace mucho tiempo atrás de Gene Youngblood desde el siglo pasado a inicios de los años 70 este visionario norteamericano pues ¿no? este gringo locochón a ver se ha consumido muchos ácidos yo creo pero pero es muy interesante este güey Gene Youngblood y desde entonces ya planteaba la idea del cine expandido y es una influencia fuerte pues para toda esta cultura de la audiovisual en directo bueno pues ahí conectamos con él ¿no? la ruptura de las con las convenciones de que dan lugar y forma y vida pues al dispositivo cinematográfico tradicional luego la no sujeción a la concepción industrial del cine porque este cine por supuesto es un cine que hacemos en nuestros tiempos libres no es comercial por supuesto no es redituable hasta cierto punto o sea da cabida o tiene cabida puede tener cabida en una concepción de se puede capitalizar en términos simbólicos ¿no? incluso tiene un pequeñito modelo de negocios ahí que implica pues bueno una vez que lo haces te vuelves más o menos visible te mueves en ciertos festivales de cine documental o de audiovisual en directo experimental y eso te da cierta visibilidad te da cierta movilidad y bueno solemos socializar los talleres ¿no? talleres o sea la forma los modos en que producimos esto y realizamos esto y eso a veces hay una retribución económica o simplemente simbólica que luego se puede capitalizar en el ámbito de la docencia y lo académico indirectamente indirectamente entonces sí bueno hay ahí alguna ganancia el fin de cuentas pero el principal objetivo no es generar ganancia económica pues no por supuesto es producir o generar algo justamente dentro de este concepto o contexto errático pero que tiene un plan tiene una estructura sin embargo no sabes que vas a documentar ni sabes en que momento ni en que lugar y juntas estos elementos supongo así es Tomás y eso entonces es un proceso abierto siempre y el otro criterio o sea es un proceso abierto y que no busca la ganancia económica como fin último pues entonces lo hacemos en nuestro tiempo libre un cine que hacemos en el tiempo libre en algún momento también hemos tenido vaya en el primer momento del proyecto ganamos una beca tipo Fonca pero es el PECDA es a nivel estatal y bueno obtuvimos los primeros 80 mil pesos para arrancar pero simplemente en la presentación oficial se fueron 30 mil pesos entonces realmente es algo suena mucho pero se va rapidísimo el otro criterio es la no sugestión a la idea de película entonces como sinónimo de producto acabado cerrado porque si nos remitimos entonces al cine estructural como forma guía hay bloques temáticos hay una lógica sí pero dentro de esos bloques temáticos nosotros vamos remezclando cada vez de manera distinta o no los visuales y los sonidos entonces es un proceso vivo es un proceso abierto si hay una intención discursiva que más o menos se mantiene pero nunca es la misma película y al mismo tiempo sí lo es entonces hay una tensión entre la estructura y preestablecida y la experimentación en directo eso entonces nos gusta pensar así y el otro criterio que daría forma desde donde vemos ahorita a la idea de cinema errático es pues la no sujeción a un entendimiento del cine solo como obra artística como medio informativo o como espectáculo de entretenimiento y por lo tanto hemos venido haciendo esto que ya te platicaba socializando nuestros modos nuestros métodos nuestras ideas en talleres que a veces cobramos a veces no depende del contexto suena muy interesante y va junto de todo este contexto a veces hemos mencionado no me acuerdo si contigo mencionamos lo del jazzista el intérprete de jazz que tiene la estructura tiene el conocimiento tiene el dominio técnico de instrumento pero también tiene la posibilidad de improvisar y no sabe cuándo va a improvisar y cuándo va a tocar algo y ese híbrido entre la estructura y la improvisación da esa magia creativa esa chispa de estar generando al vuelo cosas que parecen nuevas cuando en realidad no lo son si totalmente de acuerdo y te digo y a veces se presenta de manera individual este proyecto no a veces algún amigo de los que ha participado en esta tropa audiovisual antropotrip nos gusta llamarle así el crew y que también es cambiante a lo largo del tiempo en ciertos momentos y circunstancias pues de repente alguien presenta una plática una charla de repente lo presento yo de manera individual mezclando visuales y música en vivo de repente invitamos a alguien que esté a la mano de repente es así un tanto abierto a veces tienes más tiempo libre a veces no y dependiendo de todos los factores hay gente que puede participar más en algunos momentos que en otros exactamente por el momento quienes son en total quien es el crew o la tropa en las últimas presentaciones me ha tocado a mí digamos seguir cultivando el proyecto tú eres como la voz o el portavoz del proyecto en este momento sobre todo me ha tocado mantenerlo vivo mediante presentaciones en directo pero lo que yo presento son materiales que reúnen talento de muchas otras personas por ejemplo la última versión que presenté de manera individual hace bueno hace muy reciente muy recientemente en un festival independiente de de live cinema y arte sonoro pues ahí presenté música de tres amigos tres amigos que es Pepe Mock que me prestan la música pues yo le digo oye me presto estos rolos vas dale es Pepe Mock es Machino que es el otro proyecto si Machino y este esta versión fue de ellos dos solamente fueron ellos dos solamente pero entonces si es colaboración y es a la vez no hay un equipo como es un crew de tiempo completo es tiempo parcial no necesariamente están presentes todos en el mismo lugar no siempre el video por ejemplo presenta videos propios de Sergio Brown de Iván Díaz de Iván Díaz Salvador Ricalde si son préstamos y los textos siguen siendo de Rafa Saavedra que ya falleció digo se nos murió hace un par de años Rafita de Rafa Saavedra el niño Heriberto Yepes y así foto fija de Gonzalo González y varios amigos pues y ahorita como que vuelve a haber una sinergia interesante fuerte con Sergio Brown un muy buen amigo de toda la vida que es parte fundacional de este proyecto y de nuevo estamos dialogando estamos dialogando y hemos venido desarrollando esta idea de cinema ráctico a partir del diálogo de los conceptos con los conceptos de Yepes pero el diálogo o el chat con Sergio Brown entonces ya estamos pensando en el día ¿sabes qué? ¿a qué es un librito? ¿a qué es un librito? ¿un libro? ¿puedes publicar un texto autoetnográfico? y pues para narrar narrar ¿cómo vemos nosotros el mundo? y bueno puede ser relevante o no relevante esta narración pero es un ejercicio de autorreflexión de autorreflexividad ¿y en qué parte va este proyecto? porque tiene ya tiempo que me platicabas de esto estás siempre bien emocionado cuando me platicas este proyecto ¿cómo van avanzando con esto? ¿cómo van? ¿el libro? sobre todo la parte de los textos la parte del libro pues ahorita vamos generando textos estamos escribiendo de una manera muy libre yo pronto publicaré un texto en la revista del Centro de Cultura Digital a partir de una invitación por su parte Sergio Brown sigue este método escribe de manera muy libre en Facebook después copia y pega un documento lo que va escribiendo de manera libre me gustaría decir otras ideas si hablamos de este cinema errático pues creo que lo que hace falta para hacerse nuestro tipo de cine nuestro cinema errático que se manifiesta en Antropotrip por lo pronto lo que hace falta pues es intervenir y desestabilizar los ciertos aspectos de las dinámicas normalizadas de producción y estoy leyendo un poquito esos aspectos serían las maneras en que un grupo de personas se organizan entre sí para realizar una película o sea lo que pasa ante la pantalla y aquí ojo con el cine comunitario hay una comunidad de interés no solamente una comunidad periférica indígena o demás simplemente una comunidad de interés que quiere organizarse y hacer cosas a partir del audiovisual entonces no tiene que ver con la producción industrial de lo cinematográfico no hay una unificación ni de medios ni de formatos ni de tecnología ni técnicas si las hay pero no es de la lógica industrial del cine o sea no es que tú eres el productor yo soy el director nos organizamos de manera libre sabemos conocemos somos profes de eso vivimos dando clases de eso hemos trabajado en la industria cinematográfica no pretendemos suplantarla es simplemente algo adicional pero vaya me refiero a que tal vez se vale tomar algunas fotografías con un celular y combinarlas con una cámara de SLR o algún equipo más profesional o no o capturas de pantalla exacto en ese sentido sí entonces el formato digamos tecnológico no está estandarizado exacto pero ustedes ya con su criterio de haber producido antes tienen de alguna forma una intuición de saber qué usar y qué no exacto tomás así va el rollo pero y sobre todo eso de estabilizar que pues la idea que a fuerzas tienes que generar una empresa para hacer cine una productora una productora o que a huevo el cine tiene que ir a festivales o sea bajo las convenciones que eso implica o que a fuerzas necesitas mínimo un millón de pesos para hacer un largometraje documental entonces bueno creemos que no tiene por qué ser siempre así aunque también caminamos esa vía pero en términos del cinema errático pues habría que también intervenir en el dispositivo cinematográfico eso liberarnos de lo preconcebido liberarnos por ejemplo de las tiranías pues si queremos verlo así en términos muy de Greenaway ha hablado de las tiranías del cine desde los mediados de los 2000 y bueno aquí conectamos un poquito con él pues él también habla de live cinema y las posibilidades que brinda y bueno dice liberarse hasta de la cámara pues no habla Greenaway por ahí es interesante si buscan las cinco tiranías de lo cinematográfico que plantea Peter Greenaway pero bueno pensamos en eso simplemente liberarnos de las convenciones pues no restablecidas y buscar alternativas y después sin términos también las maneras en que la película resultante será difundida y pensar en opciones que no tienen que ser a fuerzas la sala oscura pues también tiene que ver con eso y por otra parte los modos pensamos en en buscar otras alternativas en relación a los modos en que la audiencia de dicha película pueda o pudiera relacionarse entre sí o con otras personas desde el material mismo de las películas a eso se refieren con bueno te refieres a que haya interacción con el público también en la parte de producción o únicamente consumo fíjate pensemos en el consumo a ver qué pasa entonces la gente el cine suele ser una cuestión de información hablamos de medios masivos de comunicación pero desde el siglo pasado hay quien viene puntualizando sabes que le estamos regando pues son medios de difusión masiva no son medios de comunicación los medios clásicos como el cine no los nuevos medios entonces como la gente se pudiera interactuar a partir de la película misma no solamente como receptores aunque sean muy críticos de la misma película pues muy sencillo pues aquí podemos aprender mucho de la cultura libre entonces dijimos ah claro pues ahora que estamos que tenemos compañeros compañeras que andan muy metidos en la cultura libre pues estamos y a partir de lo que leemos investigamos y demás decimos claro pues hay que liberar los contenidos hay que liberar los contenidos y entonces estamos generando el archivo antropotrip que es un archivo una colección dentro del archive.org del archivo internet este repositor digital libre y entonces poco a poco estamos subiendo las escenas y las secuencias entonces en un momento dado si damos a conocer este archivo ya que este más nutridito pues cualquier persona puede descargar y rearmar y si ese taller que damos que solemos dar lo liberamos mediante un MOOC una plataforma si entonces podemos pues cualquier persona podría rearmarse su propia versión o interpretación y hacia allá estamos trabajando entonces pudiera parecer contradictorio si lo que hacemos es ir a diferentes festivales en diferentes partes del mundo haciendo esto es contradictorio yo creo que al final le cuentas no no suena contradictorio al contrario es integral es integrar incluso se me ocurre que por decir algo un medio que puede ser algo en imagen cine expandido o cine experimental incluso errático cualquiera de estas variantes si la gente ve esto y lo reinterpreta y comenta en redes sociales estás pasando de un medio a otro se convierte en transmedia se convierte en algo que ya no es cine y a la vez sí pero le agregas todos estos otros elementos con otras formas de medios y es algo nuevo algo diferente algo que tal vez no se había dado por lo menos no se había planeado de tal forma y es así que yo creo que estamos en el intercruce entre el siglo pasado entre los medios viejos el cine es una cosa ya vieja sigue vigente los lenguajes siguen vigentes pero es una cosa ya vieja y los nuevos medios y creo que por supuesto no estamos a la vanguardia pues ni mucho menos creo que estamos somos una expresión del crossfade entre los viejos medios y los nuevos medios somos entes de transición entre siglos al final de cuentas nuestra historia si viene del siglo pasado sigue viva y seguirá viva yo espero un rato durante el presente siglo y vamos a ver qué pasa y pues eso más o menos sería el rollo muy bien cómo te sientes al respecto digamos cada vez que te oigo te brillan los ojos y como que te emocionas con todo esto sé que tienes grandes expectativas al respecto pero a la vez eres reservado en la parte de pues no emocionarte demasiado pero tú hacia dónde crees que puede llegar a darse esto o sea si esto se convierte en una tendencia en un por lo menos un proyecto que tiene resonancia con mucha gente cómo te sentirías satisfecho o sea si esto se convierte en qué o en qué se tendría que convertir para que tú te sientas satisfecho de que esto valió la pena pues es que híjole no sé no creo siquiera que se haya convertido en una tendencia sinceramente no lo veo así creo que es algo muy periférico creo que se va a quedar como tal y pues uno nunca sabe en algún momento tal vez alguien pueda ser relevante para alguien lo retoma tal vez no pero la emoción que percibes tiene que ver con la experiencia de vida la narrativa del antropotrip es el viaje de ser de ser de ser experimentando explorando y auto observándose pues más allá de de un posible discurso autocomplaciente no sino una pregunta honesta acerca de qué está pasando qué es esto que se llama vida pues qué carajos estoy haciendo aquí un rollo llega a ser un rollo así muy pinche existencial pero y la emoción es pues poder poder entrar en estos estados alterados de conciencia que es la reflexión la experimentación la integración comunicacional comunicativa con otros a partir de la creación audiovisual y el intercambio qué pasa obviamente insistes mucho en que no es objetivo yo coincido que no tiene por qué ser objetivo tiene que ser muy subjetivo pero a la vez supongamos que 20 o 30 o 50 personas observan algo es algo que sucedió y se pueden documentar los hechos se puede documentar lo que sucedió pero hay 20 o 30 o 50 puntos de vista diferentes de lo que sucedió porque cada quien vio algo en una perspectiva diferente es una perspectiva diferente estadísticamente se sabe que si sumas todos estos puntos de vista o los integras vas a tener una versión mucho más certera de la realidad y creo que sí podría ser relevante o incluso tendencia si lográramos o se lograra que mucha gente de su punto de vista es una narrativa individual personal con ciertas herramientas pero que esa narrativa sea como complementaria y estaría muy interesante que esta narrativa se dé desde un punto de vista subjetivo individual a través de la trayectoria de la narrativa de cada quien pero que se puedan integrar masivamente como lo que se hacen en los MOOCs por ejemplo que es una educación masivamente individualizada y eso podría dar unas no sé por lo menos un ejercicio completamente diferente de cómo se trabaja una narrativa me parece bien interesante lo que dices y a ver hablando de la mirada individual o construida desde un pequeño grupo de personas que tiene ciertas coincidencias precisamente esta idea de salir a grabar por ejemplo las manifestaciones y subirlas casi inmediato por supuesto que tiene una pretensión de contrainformación una pretensión contrainformativa y hay una postura ética y una postura política al respecto hay una intención de decir pues eso todo lo que aparece en los medios hegemónicos pues híjole pues el sesgo que lleva no estamos de acuerdo con eso y queremos que en la medida posible pues se vean otras cosas y mucha gente lo hace y definitivamente también está sesgado porque es mi punto de vista lo que yo presencié lo que yo viví mi trayectoria para llegar ahí ese lugar ese contexto pero cuando tienes muchos puntos de vista ya no hay forma de sesgarlo con un solo punto de vista aunque sea de alguien que da una información en medios masivos se complementa pues se complementa sí definitivamente y me acabo de acordar de algo Antropotrip la primera vez que hacemos público el concepto de Antropotrip fue para nombrar un proyecto que ganó una beca del Cenart un proyecto multimedia fue por allá en el 2004 y no me acordaba de esto y en el 2004 lo que hicimos fue programar con amigos que saben de eso o app nosotros conceptualizamos y pedimos ayuda para que un amigo programara de hecho fue un amigo el que programó una mixer audiovisual en línea y ese era el Antropotrip originalmente y los loops de video porque tenía una basecita de datos de loops de video fueron realizados por alumnos de un taller que dimos y que financiamos con esta lana del Cenart no me acordaba de eso entonces que pasa me acabas de dar una idea que pasa se integra la parte de colaboración producción edición transmisión difusión ya no eres alguien que se dedica nada más a editar o a producir o a documentar sino que eres un elemento más en una herramienta de comunicación que permite narrar puntos de vista me acabas de hacer pensar en la posibilidad de que ya que tengamos más nutrido el Antropotrip el archivo Antropotrip volver a programar una mixer en línea para que la gente pudiera mezclar esos ese cinema errático y el cinema errático fíjate fíjate es que hay muchos proyectos yo sé hace poco estuvimos en una plática de MOOCs las MOOCs son las clases masivas online estilo Corsera estilo no sé incluso Stanford y iTunes U y muchas plataformas aquí en México México X y demás y tú participaste como ponente junto con Irene Soria y desafortunadamente no tuvieron chance de hablar mucho porque eran muchos ponentes pero tus puntos de vista eran muy puntuales tenemos esta oportunidad de hacer cosas masivas pero individualizadas de dar una experiencia de aprendizaje en este caso totalmente individualizada y aquí estaría genial si esto se pudiera hacer pero a nivel de expresión si creativa si subjetiva si de una vivencia si de una trayectoria personal totalmente individual subjetiva sesgada pero la suma de todas estas opiniones te dan un contexto muy diferente y al final de cuentas son registros documentales entonces al final de cuentas yo creo que si estamos generando una base de datos que puede ayudar a construir memoria histórica tan sencillo como las fotos de la revolución mexicana que podemos comprar ahí alrededor de Bellas Artes esos archivos cada quien los interpretará de alguna manera distinta posible muchas posibles muchas formas posibles pero pues algo puede quedar si sobreviven los servidores ¿no? o sea digo ese es otro tema la supervivencia de los archivos digitales y todos estos rollos en línea pues ¿no? todos esos archivos a ver cómo lo hacemos para que puedan sobrevivir mucho tiempo porque suena muy romántico el que bueno se hace por amor al arte se hace por una convicción se hace por en ratos libres pero si hay una infraestructura muy fuerte es lo que le pasó a Wikipedia también ¿no? y mencionaba hace rato lo de la neutralidad porque una de las premisas centrales de Wikipedia es que no somos objetivos somos neutrales o tratamos de ser neutrales y puedes opinar lo que quieras pero de esos extremos de opinión tarde o temprano cuando se se masifica la opinión queda bastante centrada en lo que está sucediendo o en lo que realmente se trata de observar objetivamente no es objetivo pero tienes tantas opiniones diferentes con polarización de hacia un lado hacia el otro que finalmente resuelve algo o se convierte en algo neutral y estaría muy interesante trabajar en algo así si habría que ver posibilidades y sobre todo tiene que ver con este último punto que nos interesa y nos interesa explorar experimentar también con lo que pueda pasar después de la pantalla después más allá del momento de la proyección o de la reproducción del audiovisual que venimos generando una reflexión o un comentario eso puede pasar a otros medios sí y pues te digo hasta donde alcanzamos a ver y hacer ahorita pues es eso aprender de la cultura libre que estamos aprendiendo apenas hay que ser muy honestos en ese sentido pero lo que venimos aprendiendo es eso las posibilidades de lo que viene planteando el cine libre entonces bueno ah pues abrazamos algunos de los planteamientos y los ejercemos y dijo va no no suscribimos pues la idea de liberar los contenidos y poco a poquito ahí vamos y vamos a ver qué pasa pero estas ideas que venimos platicando y lo que planteas tú pues nos deja la posibilidad de reflexionar en otras posibilidades pues pensar en otras posibilidades y que pudieran darle vida a otra etapa del proyecto otra etapa futura y así se van los proyectos te voy a preguntar algo un poquito polémico en el sentido de qué opinas tú de los movimientos como los supercívicos y otros movimientos que se han dado que justamente documentan y y si documentan desde un punto de vista muy personal muy individual y se han vuelto un fenómeno en redes sociales para bien o para mal como lo quieras ver pero se ha apoyado y se ha apalancado mucho con redes sociales esto funcionaría también en el caso del proyecto de cinema errático o no está tan contemplado la parte de redes sociales pues en un primer momento está contemplado para poder difundir estos contenidos liberados entonces este repositorio digital y puedes decir bueno aquí está quien quiera va y si alguien remezcla algo pues compártalo y vamos a ver qué pasa entonces sí en un primer momento ahora a ver a mí me gusta pensar todo esto desde lo que conozco más o menos que es la comunicología como comunicólogo y entonces veo dos conceptos básicos dentro lo informativo la información y la comunicación como tal los procesos de comunicación entonces si nos quedamos cuando nos quedamos creo yo en la cuestión de la denuncia como es la idea del cine alternativo o el cine incluso comunitario o algunas manifestaciones del cine comunitario más clásicas pues nos quedamos en eso en generar información desde la lógica de la contrainformación y a veces hasta de la contrapropaganda ¿no? pensando en un ejercicio de contrahegemonía ¿sí? es decir de complementar las voces pues a veces ventajosas las voces dominantes o que toman ventaja de su postura dominante posicionamiento dominante pero bueno ese es un nivel de información y creo que puede ser hasta cierto punto efectivo en términos de lo retórico ¿no? la retórica la ciencia de la argumentación o el arte pues por no decir ciencia de la argumentación la palabra es potente la imagen es potente el sonido es potente ¿sí? en sí mismo puede serlo si se le utiliza bien pero eso es información al final de cuentas pensamos también entonces en esta posibilidad del cinema errático como un cine comunicológico es decir si vamos más allá solamente la información porque montar un show y mezclar en vivo es una forma de película que es algo es un proceso informativo pues informa entonces la pregunta es esta ¿cómo podemos hacer un cine comunicológico? entonces por eso nos parece bien bien sugerente la idea del cine libre que permite liberar y hacer y que otra gente haga el remix o que se apropie porque entonces si se junta un grupo de personas para hacer un remix ya están en un proceso de comunicación y no solamente información y hay una interacción más profunda nos gusta pensar en esa posibilidad entonces en relación a todos los proyectos que en algún momento pretendemos generar contrainformación yo digo bueno pues pues es importante relevante tener una diversidad de voces y miradas en el espacio de lo mediático y por lo tanto de lo público pero digo y si vamos un poquito más allá y creo que es lo que están haciendo ahora conceptos como los laboratorios sociales y esa cuestión de que se junta gente a experimentar con las posibilidades que brindan los nuevos medios pues precisamente para tratar de mejorar las condiciones de vida de grupos o comunidades de intereses específicos yo me pregunto ¿puede el cine ayudar? ¿puede el audiovisual contemporáneo ayudar en ese sentido? ¿pudiéramos nosotros pretender por lo menos teorizar o practicar algo que deriva en un proyecto tal? pues en eso andamos tripeando el antropotripe y bueno como para cerrar supongo que antropotripe sigue siendo el lugar de referencia por el momento o hay algún otro lugar periscope o está alguna red social en la que estén subiendo archivos no pues nos apoyamos en las redes sociales más clásicas que es pues facebook facebook y en primer momento youtube ahora modificando nuestras licencias de licencia youtube estándar a licencia creative commons con atribución pero fíjate que aquí se ve un fenómeno interesante tenemos amigos que tienen sus rolas sus canciones registradas bajo un esquema de copyright ¿sí? ejemplo latinsizer que es ya bastante conocido este proyecto de pepe moca y entonces pues ellos nos dicen o sea descarga usa libremente las rolas sin embargo están registradas entonces youtube no me permite ponerlo con licencia creative commons pero me voy al archivo internet ¿sí? al archivo internet archive y ahí yo puedo subirlo libremente le pongo los créditos correspondientes pongo la liga a la página de pepe moca originalmente era soundcloud pero parece que va a desaparecer entonces ahora pongo el facebook o el correo electrónico de pepe moca por ejemplo y bueno entonces se puede liberar y yo sé que si hay una controversia legal pues estamos entre amigos hay un acuerdo verbal y no va a haber bronca pues porque ya me la prestaron sí pero aún así también luego muchas veces esos acuerdos verbales aunque sean totalmente honestos a nivel legal pues necesitas también de alguna forma justificarlos entonces a veces se vuelve muy complicado para comunicar y para trabajar con estos elementos que tienes los puedes usar con permiso y toda la cosa pero a la vez no es el camino más correcto porque ya estaban registrados previamente hay un tema interesante por resolver un tema muy interesante tal vez si pepe o alguien de ellos te pasa en vez de la pieza armada elementos de las piezas con las que puedas generar otra cosa parecida seguro pero eso podría incluso él mismo subirlos a a una plataforma libre para que la gente haga este tipo de trabajo sería otro nivel sería otro nivel más pues de mayor apertura todavía sí porque ahorita es como un préstamo no quiere decir que alguien como Pepe Moble esté totalmente involucrado con este proyecto quiere decir que que lo ve que somos amigos que ha habido intercambio de colaboración vaya que durante una década en los conciertos de norte que había visuales que producíamos los que ahora producimos antropotrip piensan de manera similar entonces es vas pero si se dan muchas posibilidades y el tema de los esquemas legales pues es todo un tema ahí sería bueno platicarlo también con Irene de hecho con ella platicamos mucho la parte del creative commons y otras variantes pero si es un de alguna forma es una piedra en el camino que hay que hay que quitar porque quieres que se difunda tienes el permiso de la gente que es el propietario original de la obra y a la vez eso te da un grillete que no puedes usarlo en algunas circunstancias cuando quisieras la ventaja que tenemos es que es un proyecto tan abierto y tan poco convencional para bien y para mal y tan efímero porque realmente lo que queda en línea ahorita son clipsitos que editamos de las presentaciones que es como un video de un evento pero cada uno de esos representa un elemento sobre el cual puedes construir o del cual puedes tomar para construir otras cosas pues esa suma de elementos a la larga como dices cuando ya tengas un pool completo de fragmentos esos fragmentos te dan una posibilidad muy amplia y vamos a ver que pasa entonces perfecto muy bien te agradezco tu tiempo y pues seguimos en contacto y veremos como sigue evolucionando este proyecto pronto claro que si Tomás gracias y nos vemos perfecto bye siempre es interesante platicar con gente tan creativa como Huicho y en especial cuando se trata de proyectos como este del cinema errático espero que te haya gustado y como siempre te invito a consultar las notas del podcast en donde compartimos enlaces y referencias de todos los temas que platicamos en este episodio de hecho hoy se cierra un ciclo importante ya que este es el episodio número 20 del podcast y de manera muy especial quiero agradecerte a ti por ser parte de este proyecto y por escucharnos gracias por tu atención para ideas comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomas lash punto com hasta pronto o sugerir o sugerencias o sugerencias Gracias.